¡Toma, Sinde! ¡Tómale y Sinde! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hemos vencido esta batalla y venceremos la guerra! Amigos, en estos entrañables días en los cuales compartimos la paz y la felicidad con nuestros seres queridos y amigos, es para mí una enorme ilusión tener el placer de deseados unas muy felices fiestas y un muy próspero año nuevo. Que todos vuestros deseos y anhelos se conviertan en realidad. ¿Nos seguimos leyendo? ¡Chupa!